Hay una cosa que la gente te pide mucho, que es, ¿cuándo llevan al hormiguero a la gente de Puente Viejo? Pues sí, y entonces he hecho otro cuplé al hormiguero, que es lo que te iba a decir, porque ayer se me ocurrió, de repente tuve la iluminación de poner en Twitter, ¿de qué escribo? Porque es que no se me ocurría qué poner, y la gente empezó a decirme cosas, no sé qué, entre ellas una muy graciosa que me decía, que por qué no se tira pepa del puente con la de cosas que le pasan, ¿no? Y digo, bueno, pues lo que voy a hacer es un cuplé, que dice así, ¿vale? Venga, tenemos un segundo cuplé de la tarde. Segundo cuplé, dice, a ver si me acuerdo, porque este sí, te lo prometo por mi vida, Jonathan, que lo he hecho en el taxi viniendo de acá. Y dice así, es muy bonito, dice así... Ha llegado petición de los tuiteros para que un día Puente Viejo vaya al programa del hormiguero. Si yo fuera Pablo Motto, seguro los llevaría. Y ahí lo dejo. Vale. Ahí lo dejo. El cuplé está hecho entero, lo tengo ahí en un CD para dártelo a ti, para que veas que es verdad. Y, ¿qué pasa? Que hay que cantarlo en el hormiguero. Ah, perfecto. Entonces, como tú tienes más mano que yo en Antena 3... Un montón, no sabéis hasta qué punto. Claro. Claro, no, no, un montón, ya lo digo yo. Se ríen tus amigos diciendo, ahí, mano. De verdad. Manco me tienen. Yo, por no darle un disgusto a los fans de la serie, tienen que conseguir que vayamos al hormiguero. Vale. Ah, por lo menos cantá eso. Ya está. Entonces, yo me comprometo a mandar este vídeo, este trozo a Pablo y a la gente del hormiguero, que lo valoren, que les lleven. Porque yo sé que muchos de los que nos seguís... Es que es normal, fíjate tú, yo lo vi la semana pasada, estaba Harry Potter, del Senguache, y entonces digo, falta Seru Nieto y Megan Montaner y Alega Bea y Raimund no sé cuánto, por comparar con famoseo, digo, ¿no? Ya no, por equilibrar también la balanza. Claro, claro, porque es... No, 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 yo sé que es complicado, pero oye, nunca hay que poner... Hombre, claro que no. Y que también está más que merecido. Bueno, no sé... Sí, antes de nada, como esto va ahí al Facebook, quiero dejar claro que en la serie Ni Antena 3 tiene nada que ver con esta letra. Así que si tienen que despedir a alguien, que sea salado. Bueno, allá va, a ver si... Dice así. Aquí, sí, ¿no? Para los espectadores sin duda alguna será un suceso, el día en el que Tristán se decidirá dar al alape con besos. Le gusta todo de ella desde los ojos hasta sus andales, el día que él le dé un meneo me va a borrar hasta los tres murales. Y le está loco, por darla a ella como su apor, y cada vez que no, va a llegar a la angustia, le corta el rollo. Y le dice a Montenegro, ya está pensando que en primavera, como apete la calor, ponme en bikini a la partera. Y le dice a la yo no puedo más, le dijo a Tristán, venga, dame un beso y yo no sé. Y le dijo a la partera, tú lo que quieres, que yo te enseñe todo el Montenegro. Y le dice a la partera, tú lo que quieres, que yo te enseñe todo el Montenegro. Antes la tres por la tarde es un portento porque sale en una serie un chabanito un poquito lento. No vea cómo interpreta, ese tío es una joya Porque cada vez que sale es que te partes toda de risa Si yo fuera al modo barco llamaría, pasé una peli Aquí el teléfono pa' que Pedro lo vea en su Kelly A mí me han contado que ese chaval es de Andalucía Y parece que habla en castellano de toda la vía Qué pedazo de actor, qué bueno por Dios, llegará tan lejos como banderas Ay, qué pedazo de actor, qué bueno por Dios, es el rafalín de la bandolera Un año en la parrilla hemos cumplido recientemente Y mucho más cumpliremos, porque en la serie tenemos Todos los ingredientes, mil historias de amores En Puente Viejo, los mayores enemas En Puente Viejo, alegría y pena En Puente Viejo Los tíos más guapos que tú hayas conocido En el barco, en el gran hotel y en los protegidos Un aplauso Claro que sí, qué maestro Y todo esto lo he hecho esta tarde Sí, bueno, el cuplé lo hice el domingo Y el estribillo esta mañana lo he cuadrado Vale Que me aburro ¿Ve cómo se sacan huecos pa' todo? Hombre, que... El día que me enteré que el videoencuentro iba a ser Sonreí de oreja a oreja ¿Por qué tendría la ocasión de salir en televisión sin llevarme una collea? Sentí un poco de presión pues dijo el presentador que esto se emite en directo Si preguntan por el chat, si soy tonto de verdad A ver qué es lo que contesto Con permiso de Tristán, de Francisca y del alcalde Hoy le quiero dar las gracias a los que nos siguen cada tarde A ese niño y su mamá que le deja ver la tele Porque antes de nuestra serie ya ha acabado su deber Al que debe trabajar y llega a casa a las diez Corriendo al ordenador pa' buscar el modo salón en la web de antena A esa abuela que con alegría pone el secreto todo y todos los días Y ya con eso tiene compañía A todos ellos les damos las gracias Porque con cariño no reciben nada de acaso Están bienvenidos, siéntanse orgullosos y sin cumpleo Porque se han ganado a pulso Ser un habitante más después de viejo